Hola, buenos días. Buenos días. Buen día, Anaí. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo van, muchachos? Pues, ¿todo bien? ¿Todo correcto? A punto ya de cerrar el semestre, ¿no? Sí, de hecho. Ya falta muy poquito, se fue rapidísimo. Bueno, hoy tenemos que ver la lectura de Alemania de Kemp. Entonces, dijimos que íbamos a hacer pregunta, ¿verdad, Anaí? Parece que sí. A ver, déjenme ver una pregunta. A ver, vamos a hacer una pregunta y la... Va a ser una pregunta en realidad muy sencilla, pero me parece que es clave. Que es... Déjenme ver, se las pongo aquí en el chat. Ahí está. Dice... Alemania... Bueno, tienen así casi que cinco, bueno, diez minutos para contestarla. La pregunta es, explique por qué Alemania se convirtió en rival económico de Gran Bretaña. O sea, ¿qué es lo que pasa durante este periodo de la segunda mitad del siglo XIX? ¿Qué pasa en la segunda mitad del siglo XIX que permite que Alemania... Antes les decía, porque Gran Bretaña, que era el país hegemónico, pues va a comenzar a dejar de serlo. Y va a tener varias amenazas. Las dos principales son Estados Unidos y Alemania. Entonces, hoy vamos a trabajar, si pueden contestar esa, por favor. ¿Qué es lo que pasa en Alemania que se convierte en rival económico de Gran Bretaña? Evidentemente, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Que es lo que estamos estudiando, según su lectura de Kemp. Entonces, Ana, ¿y les generas la pregunta en el classroom, por favor? En lo que ellos lo van contestando en un Word. Y a las 7.45 empezamos con tu exposición. Si estás por aquí, Eleonor, sí, ¿verdad? Te vi hace ratito. Sí, maestra, aquí estoy. Y a las 7.45 empezamos con tu exposición, por favor. Y ahí está la pregunta en el classroom. Gracias, Anaí. Por otro lado, quería recordar que el siguiente lunes es inhábil. Entonces, recorrí un poquito las fechas de las exposiciones. ¿Y cuándo terminamos? ¿Qué día? Según el calendario de la UNAM, podemos terminar hasta el 12 de diciembre. No, pero digo, nosotros, con el calendario que hiciste, terminamos el día 29, ¿no? Ah, sí. Sí, durante noviembre, pues. O sea, los temas. Ajá. Y ya nada más nos va a quedar el examen tercero, ¿no? Así es. Ok. ¿Y ya lo subiste al classroom, Anaí, esa organización? Ah, ya, ya lo subí en el tablón. Ah, qué bueno. Ok, no la veo. Pues, sí. ¿Sí, muchachos? ¿Ya terminaron? Yo ya casi. Ok. Entonces, pues ya vayan cerrando las respuestas. En realidad, nada más es un poco para que pongan la idea general del capítulo de Kemp. Eleonor, ¿podemos empezar con tu exposición, por favor? Claro que sí, maestra. Buenos días. Buen día. Me tengo que salir un minuto y ya vuelvo a entrar. Para poder compartir la pantalla. ¿Está bien? Ok, de acuerdo. Sí, bien. Segundo. Sí, bien. Sí, bien. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok, buenos días. Yo soy Yukari y a mí me tocó el nacimiento de la Alemania industrial, o al menos así es como se llama el capítulo de Kemp. Y bueno, vamos a dar inicio. Sí, sí, sí. Fue el país que dio el brinco más rápido del feudalismo al capitalismo. Y sin embargo, hay algunas cuestiones que sorprenden esta parte o este proceso porque no era precisamente uno de los países más desarrollados antes de. Tenemos entonces tres pilares para este periodo. ¿Qué son? La fuerza militar. El pueblo alemán, más bien el reino alemán, era muy fuerte en este aspecto. Era la monarquía, estaba basada en el sistema feudal de tierras y en el militarismo. Entonces, estaba muy bien estructurado su desarrollo económico, su sustento económico en el feudalismo. Todo estaba en la monarquía, era una nación fuerte en ese aspecto. Entra, entonces, entra entonces en esta monarquía la política nacionalista y el proteccionismo. Entonces, poco a poco, comenzó a preocuparse por el desarrollo económico del país, pero no por el pueblo, sino por sí mismo, por mantener su monarquía. Entonces, estas tres partes son las que logran o engranan el proceso de industrialización de Alemania. Ahora sí, ¿qué hay en Alemania antes de que se vuelva una nación industrializada? Bueno, tenemos que existen bancos, hay ciudades comerciales y hay puertos. Eso quiere decir que Alemania no estaba rezagada económicamente, sino que solo se había estancado, era una nación más. Pero no tuvo que dar un brinco completamente loco, completamente grande, porque sí le seguía la pista a los países que eran Inglaterra y Francia, pero no al mismo ritmo. Entonces, antes de esto, Alemania pasa por la guerra de los 30 años, que es un conflicto político-religioso de los protestantes contra los católicos. Y llega a la paz de Westfalia junto con otros países europeos. Esto, al firmar el Tratado de Münster y Osnabrück, generó una convivencia religiosa. Ya por fin, lo que era el protestanismo y el catolicismo pudieron también convivir con el calvinismo. Además, ya a nivel nacional, se genera una soberanía, se empieza a preocupar el monarca por la situación social de su gente. Y hay un estancamiento económico. Este es el estancamiento del que brinca Alemania. Tenemos también un orden territorial fronterizo. O sea, ya hay una consolidación de los estados dentro de Alemania y hay una estructura mucho más definida. De modo que la organización estatal de Alemania mejora. Y, bueno, con la soberanía nacional llega también un orden de derecho y de obligación entre los ciudadanos. Tenemos entonces la acción del Estado alemán. Justamente estábamos mencionando que el Estado alemán actúa, o sea, es un pilar en este proceso, pero no porque estuviera interesado en la gente, sino porque tenía una intención de conservar su monarquía. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, pensó que tenía que mantener de alguna manera su monarquía con un desarrollo económico que ya veía en Inglaterra, que ya veía en Francia, y empezó a pensar cómo podía ahora mantener los gastos militares y de la corona si no había producción de excedentes. Entonces, en ciertas zonas, hay que recordar que en Alemania hay una delimitación de los estados, mientras que la zona oeste podía tener todavía esclavismo y servidumbre. La zona oeste podía ya no tenerlo. O sea, hay un crecimiento a desnivel entre los estados alemanes. Por eso es que en algunas partes se mantienen las relaciones feudales, mientras que en otras el Estado ya empieza a retirarla. Prusia pertenece en ese momento al reino alemán y está de la parte del oeste. Gran parte del inicio o del desempeño económico alemán de este periodo se debe a los prusianos que insisten en cambiar ya su modo de producción. Bueno, ¿qué es lo que hace entonces el Estado? ¿Por qué es tan importante? Bueno, no había dinero. A nivel internacional empiezan a haber tratados con Alemania para poder invertir agentes internacionales. Y el Estado, ¿el Estado qué es lo que hace? Hace un sistema de aranceles donde le cobra a todos los campesinos, a todos los señores feudales, y de hecho bastante, era alto, para poder ese dinero recaudado, poder prestarlo a ciertos señores feudales, a ciertos empresarios que eran escogidos por el mismo Estado. Es decir, el Estado hizo una selección de inversión. Dijo, esta persona sí me está produciendo, o en esta confío, a esta persona le presto dinero. Funcionó como un banco. Y bueno, el verdadero objetivo de la corona alemana era la industria minera. Era por eso que quería recibir más dinero, para poder invertir más en la industria minera. Tenemos entonces la reforma St. Hardenberg. Aquí es un movimiento de relaciones agrarias, en donde lo primero que ocurre es una abolición completa de la servidumbre. Ahora sí, en toda Alemania se retiró la servidumbre. ¿Pero esto para qué? Bueno, como en Inglaterra y en Francia ya teníamos la mano de obra libre, en Alemania había que retirar las tierras de los campesinos para volver a organizarlas y para que ellos vendieran su fuerza de trabajo. ¿Esto cómo ocurrió? Bueno, se venden las propiedades nobiliarias. Es decir, los señores pedudales le venden al campesino la tierra que ha trabajado toda la vida. ¿Y cómo lo hace? Bueno, le dice, ¿Tú no tienes derecho a heredar esta tierra o sí? Y ya, había dos posibilidades. Uno, que sí tuviera derecho para heredar la tierra y en ese modo el campesino debía pagar, debía ceder un tercio de su tierra al señor feudal y comprar los dos tercios restantes. En el caso contrario, si no tenía este derecho de herencia, tenía que ceder los dos tercios de su tierra y comprar el tercio de tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora tenemos colonos privilegiados. Es decir, tenemos unos campesinos que tienen más tierra y gastaron menos, por así decirlo. Y tenemos una mayoría que dio gran parte de su tierra y ahora no tiene cómo producir. Entonces, esta separación ya del campesino con el señor feudal y del campesino de sus tierras, esta emancipación de siervos es el punto de quiebre para la desaparición del feudalismo en Alemania. Tenemos entonces crisis y cambio. En el este, en Prusia, empieza a haber una... ¿Te puedo detener? Entonces, ¿en cuánto tiempo está desapareciendo el feudalismo en Alemania? O sea, ¿en cuánto tiempo logran echar abajo estas instituciones feudales? No lo sé, porque, bueno, la siguiente fecha es ya 1869. Esto viene después del 48. Tenemos un periodo como de 20 años. O sea, pero digamos que es en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, como para que a todos nos quede claro. Es lo que platicábamos la sesión anterior. Cuando decíamos, bueno, Inglaterra ya vimos todo lo que se tardó en abandonar el feudalismo. Fue un tema de siglos. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es cómo las... Cómo estas naciones que se van a convertir en los países industrializados van a tener este proceso más rápido, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de Alemania. O sea, justamente cómo en unas décadas está abandonando como estas instituciones feudales y el Estado está impulsando mucho el avance hacia el capitalismo. Entonces, nada más hacer eso, Júcar. Y gracias. Sí, sí. Todo esto ocurre en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, es un periodo de 50 años. Por eso es tan sorprendente a comparación de Inglaterra que tardó más. Claro. Ok. Bueno, crisis y cambio. En el este tenemos a Prusia. Existe ya esta inseguridad de los campesinos que ya no son campesinos, que ya son obreros, que ya están en ciertas ciudades, que ya vendan su fuerza de trabajo. Ante el hecho de que no se está... La gente no está ganando. O sea, la gente no está ni produciendo para sí mismo porque ya no tiene tierras. Ni hay en las ciudades una gran industria como para que se puedan acoger a todas estas personas que no tienen trabajo. Entonces, incluso los campesinos acomodados sienten esta consternación y venden las tierras que ya les compraron a los señores feudales para poderse ir al nuevo mundo. Es decir, tal uno se quiere ir a este nuevo continente para probar suerte porque en Alemania no saben qué está pasando. ¿Por qué hay esta separación de Alemania? ¿Por qué en Alemania no hay esta seguridad en la gente? Bueno, no hay dinero, no hay incentivos de inversión, no hay movimiento, no está pasando nada. Volvemos a un estancamiento y todavía hay residuos feudales, todavía hay relaciones feudales en algunas zonas. Entonces, crecen las ciudades y con ello la inseguridad social, se sienten desamparados. Es entonces que el pueblo alemán, al ser un pueblo agrícola desde tanto tiempo atrás, piensa, bueno, yo voy a regresar a cultivar mi tierra. Hay un intento de regresar al feudalismo. Es cuando los campesinos ya no comprenden qué es lo que está pasando, pero quieren volver a lo que sí tenían seguro, a producir y estar tranquilos. Es porque Alemania no tenía crisis económicas, no pasaba hambre, pero es el deseo del monarca el que mueve hacia la industrialización. Es su egoísmo. Entonces, obviamente esa monarquía está basada en el militarismo y en el sistema feudal. Por eso es que la gente está tan arraigado en pertenecer a un sistema feudal. Tenemos después solvering. Es un arreglo interestatal para crear un área libre de aranceles, unificar el desarrollo regional. Ante esta inseguridad social, el Estado responde con una... Ahora sí, entra el proteccionismo. Con una protección social, está bien, vamos a eliminar los aranceles que a todo el mundo le está costando pagar y vamos a crear zonas de intercambio económico. Los distintos estados alemanes ahora sí pueden venderse entre sí. Ya no es tan caro y ya hay una facilidad y una protección por parte del Estado. Todo esto nace de la influencia de la Revolución Francesa. Hay que recordar que en Francia hay un cambio social, cosa que no pasa a profundidad en Inglaterra, pero que en Alemania sí se vuelve necesario. También cabe recordar que de donde surge primeramente el dinero para invertir es del Estado y del extranjero. Y ahora que en Alemania se levantan los aranceles, hay un proteccionismo entre los estados alemanes y se encuentran fuentes de hierro y carbón, los extranjeros tienen miedo y retiran sus inversiones porque no quieren apoyar a otro país. El proteccionismo está en todos los países de Europa y cada uno está viendo por su lado. Lo que al principio podría ser invertir y quitarle a Alemania, ahora se convirtió en estamos invirtiendo en Alemania y Alemania se está levantando. Cuando hay este rechazo, la monarquía busca ahora sí una inyección, una inversión que pueda levantar a la nación. ¿Y qué es lo que piensa? Bueno, primero que nada, para poder intercambiar económicamente entre los estados con facilidad, hay que buscar un transporte. Y en ese momento en Inglaterra estaba el ferrocarril, era lo más avanzado. Es por eso que el Estado decide, junto con los bancos nacionales, invertir en ferrocarriles. Pero hay que recordar que como es un invento nuevo, costoso, que requiere mucho dinero, pensaron, ¿cómo vamos a recuperar entonces nuestra inversión? Porque si no es ahogarnos, es atarnos las hojas al cuello y resalar mucho dinero, pero no hay un intercambio si se nos fue todo en la manera de intercambiar. Es así que el Estado piensa, bueno, si lo que ahorita está funcionando son las ingenierías, si lo que trajo la revolución industrial es la creación de máquinas, entonces vamos a invertir en la industria metalúrgica. O sea, vámonos, si lo caro es el ferrocarril, vámonos a hacer ferrocarriles. Eso fue lo que pensó Alemania. Y eso fue lo que le funcionó, es increíble porque mientras que en Inglaterra se crea o se invierte en lo que ya van a hacer en el textil, en la agricultura, Alemania se va logrando y dice lo que está funcionando es lo que está basando más dinero es la creación de máquinas y nos vamos para allá. Y esta es la clave para que Alemania se levante. Ahora sí, ¿cómo todo el proteccionismo, cómo sustenta este proceso de industrialización alemana? Bueno, hay una parte muy interesante por el lado de la estructura económica en Alemania. los bancos al estar del lado del Estado, al ser ocupados por el Estado dan dos opciones para todo este movimiento de inversiones, las pequeñas empresas, el crecimiento, bla, bla, bla. Bueno, dan créditos, ofrecen créditos a los campesinos ahora empresarios y sociedades de acciones. Esto revolucionó en gran parte lo que es un sistema fiscal, sistema financiero, sistema monetario. Si vamos a hacer, si voy a crear yo una empresa, pero necesito ayuda, entonces hay que crearla entre dos personas y se divide todo y todo mejora. Y los bancos entonces tenían muchas sociedades con los pequeños empresarios. Si a ti te falta esto, está bien, yo creo en lo que estás haciendo, yo me pongo de tu lado. Esta confianza que se dio en la propia gente, esta estrechez entre ahora los Estados y ahora sí el pueblo y el Estado fue lo que levantó el sistema económico. y ya, aquí está lo de la estructura comercial y bancaria sustentada en las estatales extranjeras. La única desventaja que hay que recordar, que ni siquiera fue desventaja porque gracias a ello es que Alemania llegó a donde llegó, es el hecho de que el Estado limitaba económicamente a la nación, porque todo debía suceder con el consenso del Estado. Y fue esto lo que da el último twist a este periodo en donde existe la eterna disputa entre el campesinado y el Estado y hay una renuncia de los artesanos a este sistema. Se oponen a la industrialización, ya lo mencionamos, en la cultura alemana estaba muy arraigado el campo, entonces este brinco sí es rápido, sí es difícil de asimilar y hay un último rechazo, un último intento de echarse todos para atrás y este movimiento obrero igual fue causado por la inseguridad del Estado, que el Estado que sí te apoyo, que no te apoyo, que te apoyo para que me ayudes a mí, se genera un decreto arancelario en 1879 donde el Estado acepta una política de protección mismo a la propiedad privada de los campesinos, o sea, aceptó que no podía avanzar sin proteger a su gente, esto es lo que le da cierre a este periodo de industrialización y es lo que amarra por fin la confianza de la gente y lo interesante es que el Estado alemán es el pionero en la promoción a la seguridad social obligatoria para la población, es decir, es el primer país que ya contempla la seguridad social como algo importante en una y bueno ya sería todo y aquí está la bibliografía aquí la todos le muchas gracias jucari oye qué buena exposición me parece que hiciste un buen resumen no sé si tengo una duda o sea yo no tengo comentarios me parece que fuiste muy clara y retomaste todos los elementos de la de la lectura alguien tiene comentarios dudas miguel ángel nos dice que no a ver los demás comentarios dudas de esta lectura de alemania de cómo alemania se convierte en un bueno además es como la viena que se convierte en país industrializado no bueno a ver nada más ya un poco para para cerrar porque me parece que te digo que fuiste muy clara este jucari a ver en realidad aquí lo que tenemos es que alemania sí se va a convertir en un rival importante de gran bretaña y básicamente es como por son dos motivos el primero es que alemania había sido un mercado importante para gran bretaña alemania le compraba bienes a gran bretaña y cuando comienza este proceso de industrialización alemán gran bretaña va a perder este gran mercado hay que considerar eso que gran bretaña pierde ese gran mercado y por otro lado también tenemos que alemania se va a desarrollar en ramas industriales paralelas a la inglesa básicamente va a ser este tema de carbón y de hierro ¿por qué puede hacerlo? pues porque alemania tiene los recursos naturales en su territorio eso permite que haya una expansión de la producción de carbón y que haya una gran industria de acero pero aquí lo interesante es que todo este tema de la metalurgia que ya nos explicó Jucari está basado en los nuevos métodos de producción acuérdense que estamos en el contexto de la segunda revolución industrial entonces ¿cuál es el problema? que en este contexto de la segunda guerra mundial alemania va a padecer porque fue el primer país en introducir innovaciones era el país líder entonces durante las primeras décadas del siglo XIX evidentemente como alemania de país líder estuvo como a la cabeza de los competidores pero ya para fines del siglo XIX cuando con la segunda revolución industrial se mejoran los procesos digamos que lo que va a pasar es que se va a abaratar el costo de la producción del acero y entonces lo que tienen que hacer los británicos es readaptar las plantas de la industria de hierro para producir acero porque era mejor producir el acero digamos que tenía como ciertas ventajas el acero sobre el hierro tenía una mayor calidad duraba más era más resistente entonces a ver los británicos que lo que producían era hierro entonces en este marco de la segunda revolución industrial tuvieron que readaptar su industria para poder producir acero evidentemente eso es algo caro o sea no es que el estado va a pagar eso en realidad cada empresario lo tiene que hacer y no todos lo pueden hacer entonces eso ya pone en desventaja a Gran Bretaña porque hacer la reconversión industrial es caro ¿qué pasa con los alemanes en cambio? los alemanes eran una nación completamente agrícola al igual que lo vimos con Francia pero a diferencia de Francia los alemanes si le van a entrar a la segunda revolución industrial entonces como entran tarde a la explotación industrial los alemanes porque lo van a hacer en la segunda mitad del 19 pues cuando entran entran en el marco de esta segunda revolución industrial y evidentemente los empresarios y el estado en lo que van a estar invirtiendo es en la nueva tecnología entonces desde un inicio cuando entran a este sector industrial van a entrar con las plantas de tipo más moderno mientras los británicos que están haciendo reconvirtiendo entonces sale más caro para los británicos porque no todos lo consiguen o sea no es que todo el país se va a reconvertir sus industrias porque no pueden no todos van a poder porque es un tema de inversión y en cambio los alemanes es como una primera inversión e invierten en el sector punta entonces eso es una cosa muy importante además en 1890 el otro tema que tenemos es que en esa década tuvimos crisis en particular en 1893 entonces esta crisis hace que se retrase este proceso de readaptación de la industria británica a las técnicas más modernas entonces aún así lo que va a pasar es que Alemania perdón Gran Bretaña se iba a continuar a la cabeza digamos en el tema industrial pero ya con Alemania compitiéndole ya con Alemania pisando los talones y ahorita vamos a ver la lectura de Estados Unidos también con la competencia de Estados Unidos entonces en realidad este es el periodo en el que Gran Bretaña después de que tuvo la hegemonía económica durante varios siglos al menos dos siglos bueno no al menos siglo y medio va a perder la hegemonía o sea digamos que es un proceso igual les digo de larga data largo plazo y es así y es por este motivo en realidad que Alemania es que se va a convertir como en el principal competidor de Gran Bretaña y evidentemente hay dos temas que son como fundamentales aquí para poder explicar este avance de los alemanes en la inversión en estos nuevos sectores y uno es lo del proteccionismo que también me parece que Jucari lo explicó muy bien o sea este tema del proteccionismo o sea al final que hicieron los alemanes lo que hizo el gobierno alemán fue proteger a su industria y ustedes cuando estén en su curso de pensamiento económico van a estudiar un autor que se llama me parece que es Federico Liszt y ese es un autor justamente alemán que lo que va a estar diciendo es que un estado para que para que un país pueda crecer lo que tiene que hacer el gobierno es tener una política proteccionista proteger a su industria o sea primero ser proteccionistas para que no vengan importaciones de otros países y esa política proteccionista tiene que ser aprovechada por los empresarios para que puedan estar invirtiendo y mejorando la tecnología y ofreciendo mejor calidad o sea prepararse para que después el mercado se abra porque Liszt lo que dice es que este proteccionismo tiene que ser temporal ¿no? o sea es como mientras consigues que tu industria se fortalezca eres proteccionista una vez que conseguiste que tu industria esté como ya fortalecida todo tu mercado nacional y tus empresas nacionales entonces ahora sí vamos a abrir los mercados y vamos a competir y parece que ese guión como esa receta la siguieron los alemanes porque primero tuvieron como esta política proteccionista el gobierno apoyó mucho a las empresas con inversión con préstamos estuvo impulsando monopolios ahorita que veamos la lectura de Estados Unidos lo que vamos a ver es que a diferencia de Alemania el gobierno estadounidense estaba limitando los monopolios porque en Estados Unidos las empresas crecieron de una manera impresionante o sea crecieron muchísimo gracias a las sociedades anónimas de las que también ya Fucari nos habló crecieron muchísimo entonces en Estados Unidos las empresas no requerían ningún empuje en Estados Unidos lo que va a pasar es que las empresas son muy poderosas y el Estado-Nación acuérdense que apenas se está consolidando es lo interesante de este periodo que los países como hoy día los conocemos se están consolidando en este momento del siglo XIX en la segunda mitad entonces ¿qué es lo que tenemos en el siglo XIX? el nacimiento de dos grandes instituciones por un lado el Estado-Nación moderno como ya lo conocemos y por otro lado las empresas modernas de tipo multinacional que son las empresas grandotas entonces tenemos estos dos estas dos instituciones que van a ser muy poderosas en el caso de Alemania el gobierno tiene que impulsar justamente la conformación de estas grandes empresas para que pudieran salir a competir con las británicas y con las estadounidenses en el caso de Estados Unidos no acá las empresas se volvieron muy grandes solitas sin apoyo del gobierno y el gobierno las tuvo que frenar y tuvo que prohibir justamente el monopolio la concentración porque estaba haciéndole porque se estaban volviendo muy poderosas las empresas y estaba haciendo competencia al Estado al propio Estado entonces tenía que detenerlas acá en Alemania no en Alemania el gobierno le interesa impulsar que haya mucha concentración porque lo que quiere es crear riqueza entonces por un lado está este tema del proteccionismo y por otro lado tenemos que en Alemania es donde nace el Estado de Bienestar que es un tema que ustedes ya verán en su siguiente curso nace el Estado de Bienestar en Alemania y evidentemente no es gratuito porque también tiene mucho que ver con que para este momento de la historia nosotros ya tenemos la famosa amenaza socialista o sea nosotros ya vimos que como resultado de la revolución industrial en efecto crecieron mucho los negocios pero empeoró mucho la calidad de vida de la gente o sea los trabajadores vivían mal la gente vivía mal entonces viene surge la escuela socialista el socialismo científico el utópico que están promoviendo un mejor mundo bajo el socialismo y no bajo el capitalismo y en ese sentido pues ya va a haber como muchos partidos socialistas y los alemanes lo que van a hacer es tratar de frenar como toda esta crítica a las empresas de tipo capitalista y viene este estado de bienestar que da como una mayor seguridad a la población en general entonces yo me quedo con estos elementos para el caso de Alemania insisto creo que el jucari fue como muy plan en la lectura creo que ya con esto que yo acabo nada más de hacer como el resumen de por qué Alemania se convierte en el rival no sé si tengan alguna duda de lo que les acabo de decir muchachos no chicos digan algo si no no sean así no me he hecho ninguna duda no me he hecho ninguna duda de acuerdo creo que quedó muy claro y ahora bien pensando otra vez en México o sea qué está haciendo qué está haciendo el gobierno alemán que no está haciendo el gobierno mexicano digan ustedes ya lo hicimos con Francia en la sesión anterior a ver ahorita Eleonor qué está haciendo el gobierno alemán que no está haciendo el gobierno de Porfirio Díaz porque esto pues corresponde al gobierno de Porfirio Díaz cuál es la diferencia qué están haciendo distinto ¿Locari? Sí, sí, sí estoy tratando de pensar bueno Porfirio Díaz hace inversiones sí pero le da prioridad a los bueno a los burgueses y además todas estas inversiones son por interés propio entonces no no sé exactamente la diferencia bueno obviamente Alemania brinca directo a a capitalizar una industria ¿no? la industria metodológica pero esa es la clave esa es la clave y justamente eso que a los alemanes le están entrando al sector punta que es la industria metalúrgica por eso logran crecer los empresarios mexicanos no están invirtiendo en el sector metalúrgico ¿en qué están invirtiendo los empresarios mexicanos? en tierra por ejemplo los terrazas en Chihuahua que eran dueños de Tachihuahua en tierras en este en bancos en tiendas de abarrotes en negocios que son como muy tradicionales pero son pocos los empresarios que se van a arriesgar a invertir en el sector metalúrgico podrían decirme que no hay capitales pero lo cierto es que hay familias muy ricas entonces eso de los capitales pues no no es este como pretexto porque tenemos pocas familias pero si hay capitales pocas familias ricas y luego tenemos una familia rica que es la familia Madero que es la de todavía los políticos de hoy día y esa familia sí que tiene el sector metalúrgico pero fue la única evidentemente con un empresario invirtiendo en el sector punta pues no podemos hacer que el país progrese entonces si uno quiere entender también por qué México o América Latina no logra entrar en esta industrial tiene que ver con el tema de en qué están invirtiendo nuestros empresarios y el Estado cómo los está apoyando los apoya o no entonces bueno ahorita no tenemos que contestarlo porque ustedes son jóvenes todavía y les falta tomar su curso de historia de México pero cuando tomen el curso de historia de México acuérdense de cómo estaba Francia cómo estaba Inglater cómo estaba perdón Alemania Estados Unidos incluso y qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano a fines del 19 y qué están haciendo los franceses los alemanes bueno en particular los alemanes y los estadounidenses y la clave es en dónde están invirtiendo las empresas entonces bueno hasta aquí vamos a dejar la lectura de Alemania y vamos a pasar con la de Estados Unidos porque porque si no quieren tomar clases hasta el 12 de diciembre tenemos que apurarnos con las ustedes leyendo y también con las exposiciones entonces este Víctor González y Uriel Almaza podemos empezar con la lectura de Kirchla de Kirchla sí llevamos realmente un pequeño avance pero si gusta la podemos exponer son como seis diapositivas realmente es como una introducción pero quedamos que iban a tratar de avanzar hoy Uriel y Víctor pero bueno a ver hasta dónde hayan llegado pues adelante porque la siguiente sesión tenemos que ver Estados Unidos y tenemos que empezar con Japón y la URSS entonces este un poco la idea era es aprovechar el tiempo porque de otra manera si nos vamos a ir hasta diciembre con las clases y yo sé que bueno ahorita no lo saben pero van a estar muy presionados el fin de semestre con los trabajos y exámenes entonces es la idea de apurarnos entonces adelante Uriel y no perdón no sí Uriel y Víctor ok permítame un segundito para que se pueda compartir si ya están viendo la pantalla si ya bueno aquí pues me va a hacer el favor de presentarla pues mi compañero Víctor este la primera parte se las voy a explicar yo nosotros vamos a hablar sobre la historia económica de Estados Unidos y bueno es una lectura de Kirkland le puedes dar la segunda diapositiva por favor bueno bueno les voy a leer lo que decía después de 1865 Estados Unidos se convirtió en el país más poderoso del mundo estamos hablando pues a mediados de la revolución industrial de bueno esto debido pues a la revolución industrial y eso ocurrió en un transcurso de tan solo 70 años de 1850 hasta 1920 este bueno Estados Unidos pasó de tener una industria pues basada en estas pequeñas industrias manuales tipos de fábricas pequeñas a tener una industria donde predominaba principalmente pues el uso de las fábricas así desplazando pues a las pequeñas industrias como ya lo habíamos visto anteriormente a los pequeños gremios a los pequeños este fabricantes como en toda Europa también se fue desplazando incluso hasta los fue consumiendo y estos no tuvieron de otra pues que pasar su lo único que les quedaba que era su fuerza de trabajo a estas crecientes industrias ahora también para 1919 también lo que Estados Unidos usaba de un gran gran aumento demográfico y bueno para 1929 este esta maquinaria sobrepasó a la población total entonces generando un desarrollo industrial pues absoluto había mucho más máquinas que de lo que estaba creciendo en la población le puedes pasar a la siguiente porfa aquí le puse pues algunas casos fundamentales pues sobre este desarrollo que se dio en en Estados Unidos uno fue el aumento de la población que de 1850 a 1920 en esos 70 años en los que creció pues su industrialización de Estados Unidos pues sí hubo un gran incremento demográfico esto gracias a la tasa de fecundidad de fecundidad y a las inmigraciones recordemos que algunos de esos inmigrantes eran de Europa como lo acabamos de ver en en este caso de Alemania muchos buscaban bueno muchos inmigraban a a América para pues buscar suerte porque creían que les iba a ir mucho mejor entonces eso ocasionó que muchas de esas migraciones eran campesinos pues con con el capital para invertir entonces eso fue bastante bueno bueno le benefició mucho a Estados Unidos para que creciera en cuanto a economía tuviera capital para invertir en la industria y bueno también eso trajo consigo pues un gran ejército de trabajadores disponibles para poder colaborar en esta industria otro fue pues el libre mercado de Estados Unidos este es prácticamente en ese entonces era el libre mercado más grande del mundo este accesible a una escala gracias a las mejoras en los medios de comunicación pues lo que son pues la industria naval la industria del ferrocarril y bueno también los estadounidenses tenían como esa esa parte de adaptarse como al cambio vaya en este caso pues el estímulo de la atracción hacia los fines materiales la creencia por el valor y la seguridad en el progreso tenían como esa seguridad de que se invertían en el en la industrialización pues podrían salir adelante entonces tenían como que esa adaptación a las circunstancias y lo más importante es que Estados Unidos contaban prácticamente con todos los recursos pues disponibles para que ese crecimiento se diera entonces contaban América bueno el área de Estados Unidos contaban con todos esos recursos le puedes dar a la siguiente por favor y bueno esos recursos con los que juntaran pues eran los más importantes para mantener pues sus industrias principales que eran la conservación de carne el calzado el algodón la molienda la molienda pues era pues prácticamente sea como tipo de extracción este lo utilizaron mucho para moler pues el trigo otras de sus empresas eran las maderas los carbones minerales el petróleo el hierro el acero y pues posteriormente los automóviles y equipos eléctricos bueno para que estas principales este industrias tenían que basarse en otras industrias vaya esas grandes industrias que eran como el principal sustento necesitaban de otras industrias para sostenerse y estas industrias eran las que les proporcionaban la fuerza extrahumana es decir otro tipo de pues de energía de las cuales eran de las cuales Estados Unidos contaba en abundancia de hecho en el cuadrito ahí este con color beige les puse en la etapa industrial los países debían de contar con petróleo carbón gas gas natural energía hidráulica eso era como básico para que un país pudiera pues entrar en esa etapa industrialización era el el energía necesaria para hacer funcionar a las máquinas y Estados Unidos lo tenía prácticamente todo ahora voy a hablar primero pues el carbón Estados Unidos contaba con una gran variedad de este mineral ese también es una gran ventaja contaban con todos los tipos sabidos de carbón que bueno el carbón en ese entonces era la fuente principal de energía y más importante de la industria inicialmente el carbón representaba representaba aproximadamente el 60% de la energía producida por el país y pues teniendo pues su principal uso en lo que es la locomotora los vacos de vapor y las fábricas usualmente pues las zonas más pobladas se situaban cerca de estas minas de mineral proporcionando así pues un medio de comunicación mucho más más estrecho y un mejor mercado recordemos que pues el transporte de ese mineral hacia las ciudades y los mercados era pues bastante caro en un inicio entonces se buscaba que estuviera mucho más cerca de esas minas de las fábricas le puedes dar a la siguiente por favor otro otro factor muy importante fue el petróleo bueno el petróleo en 1989 la industria Seneca Oil Company perforó de forma accidental el primer pozo de petróleo comercial en Estados Unidos entonces eso fue como hasta curioso se deforma incluso hasta accidental se perforó un petróleo y se terminó encontrando una fuente de energía mucho mejor que el carbón esto marcó pues una nueva etapa en el mundo moderno aumentando incluso hasta en un 500% la energía producida estamos hablando de casi 10 veces más que el carbón bueno en un inicio eso no se veía el petróleo no se veía como una fuente de energía sino como un medio de iluminación aceptable recordemos que pues el alumbrado público pues se daba a través del gas queroceno entonces en un inicio pues se veía como una alternativa algo para bueno para ese uso más allá de darle algo para la producción debido pues a este uso a su gran demanda pues se comenzaron a abrir muchos pozos petroleros de forma muy rápida esto hizo que muchos de los granjeros que eran dueños de esas tierras pues se hicieran ricos no porque pues el pozo estaba en su propiedad y pues era parte de ellos luego posteriormente con la con la invención de la máquina de combustión interna se le dio un mejor uso y más más variado creando pues un mercado para el combustible bueno primero se comenzó a utilizar en los ferrocarriles y la mayoría mercante donde su reducido volumen a diferencia pues del carbón que era mucho más voluminoso además de que su poder de ignición era mucho mejor pues se incrementó mucho más el uso del petróleo en los ferrocarriles y la marina mercante y bueno ya posteriormente pues también su uso se fue dando pues en las plantas industriales incluso pues ya para la calefacción doméstica esto se dio porque pues se dieron cuenta de que se podía destilar como que este como que el petróleo y se podían utilizar pues los los aceites pesados para la combustión le puedes dar a la siguiente por favor y bueno el tercer factor más importante es que contaban con hierro contaban con muchas minas de hierro en a lo largo de Estados Unidos y bueno le puse que el hierro junto con el petróleo representaba el tercer gran recurso de la era industrial los yacimientos pues como les comentaba se localizaban alrededor de todos Estados Unidos pero su extracción dependía mucho de la riqueza o sea de la cantidad que hubiera en la mina y sobre todo de la calidad del material y de la facilidad de la extracción porque pues como les había comentado o como sabemos no era como tan fácil llegar y extraer el recurso bueno el mineral sino que usualmente trataban de situar pues las zonas pobladas cerca de las minas debido a que era muy caro pues transportar pues dicho material pues a los a los altos hornos además buscaban también de que cerca hubiera pues ese acceso al carbón para la fundición y bueno esos fueron como que lo de la de las riquezas que tenía Estados Unidos en un principio o sea tenía de todo prácticamente los materiales para sumergirse en esta pues en esta industrialización ese fue pues de los factores que más les ayudó y bueno esa es ahí pues es donde llevamos la exposición de acuerdo Uriel está bien bueno vamos a dejarlo hasta aquí porque esa lectura de Estados Unidos es larga tienen tiempo para prepararla y los demás para leerla es larga muchachos pero de verdad les aseguro que vale mucho la pena que lo puedan leer con calma que si le dediquen tiempo porque no es una lectura difícil en realidad se lee bastante fácil lo único es que es una lectura larga pero si a ustedes les además son economistas claro que les interesa si les interesa justamente entender por qué México es un país pobre y por qué un país industrial se convierte en un país industrial de verdad que la clave está en este periodo y en estas lecturas que estamos haciendo entonces más allá de mi clase de pasar el examen y eso como en su formación como economistas es muy importante que hagan esta lectura chicos porque les digo es en este momento donde vamos donde se define qué países van a quedarse como países pobres atrasados subdesabrollados cualquier ufemismo que le quieran llamar y qué países se van a convertir en países industriales o ricos este momento es el que va a definir eso y entonces por eso es muy interesante ver en particular Estados Unidos qué es lo que está pasando con este territorio que en unas cuantas décadas más a partir de esto que ahorita estamos leyendo con esta lectura de Kirkland qué es lo que va a pasar que se va a convertir en el país hegemónico y qué es lo que no estamos haciendo los mexicanos y los latinoamericanos que sí hicieron a estos empresarios gringos que sí hicieron los empresarios alemanes que van a ser los japoneses qué es lo que van a ser los rusos que se van a convertir en países industrializados aquí es donde comienza a crearse bueno no a profundizarse como esta brecha entre países ricos y países pobres entonces es muy importante que hagan estas lecturas se tienen que tomar el tiempo porque esto en particular sí es parte de su formación para entender la pobreza atraso y desigualdad de un país como este en el que estamos viviendo entonces bueno pues Jucari nuevamente qué buena exposición vas muy bien Uriel entonces continúen así y nos vemos el próximo miércoles aprovechen su puente para hacer esta lectura de Estados Unidos de verdad vale mucho la pena ¿sale? sí profesor muchas gracias profesora muchas gracias pónganse a leer chicos gracias Anaí gracias a todos disculpe gracias muy bien gracias perdón leen el capítulo van a hacer ay lo de no no he visto lo de pero ahorita mismo lo vemos Anaí tienes por ahí la lectura de ¿cómo se llama? de de Lenin los que van a exponer a Lenin no se vayan porque si no nunca jamás les voy a dar los capítulos ¿puedes proyectar el índice por favor Anaí de la lectura que le subiste? gracias Anaí a ver entonces bueno por si le puedes ir anotando Anaí yo también es que no tengo pluma aquí pero para ver si le puedes anotar vamos a leer el capítulo 1 que es el de la concentración de la producción y los monopolios y el capítulo 2 que es los bancos y su nuevo papel entonces este es como muy chiquito ¿no? son ¿cuántas páginas? son como 25 entonces de estos dos primeros capítulos los va a exponer Jorge 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 Flores entonces te toca el capítulo 1 y el capítulo 2 concentración de la producción y los monopolios y los bancos y su nuevo papel ¿sale? ok perfecto ¿sale? ok bueno ¿y cuántas cuartillas son esas? 21 de la 10 a la 21 11 no 10 a la 34 ¿no? sí son 24 24 entonces ok sale y luego tenemos nos vemos Jorge ya tienes capítulos sí 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 muchas muchas gracias de nada bye hasta luego buen fin chao y luego el capítulo 34 el capítulo 3 y 4 no me van a alcanzar los capítulos ¿verdad Anaí? de 2 en 2 creo que no no me van a alcanzar no sabes que dile a Jorge que nada más expone el capítulo 1 Jorge el 1 Martín Vargas el 2 es que 1 2 3 4 5 Martín Vargas el 2 Edmundo el 3 después 47 56 Fernando Marlín el 4 y el 5 y el 5 Jimena ¿sí lo tienes? ya los anoté a ver entonces Edmundo andas por aquí ¿qué va a exponer Edmundo? el 3 Edmundo te expones el 3 ¿sale? sí profesora muchas gracias nada buen día buen fin y luego está por aquí Fernando Fernando ¿cuál le tocó? el 4 ¿sale Fernando? sí maestra pero disculpe bueno sí nada sí el 4 maestra ok bueno ya quedamos sí gracias maestra bye bye ya son todos ¿no Anaí? me parece que sí bueno está bien aquí está también Jimena ah Jimena sí profesora ¿me escuchaste? sí ese es un capítulo bonito es el 5 en particular ah bueno muchas gracias nada buen fin bye este pues ya quedamos ¿no Anaí? entonces eh sí ya con esto ya cerramos ahora sí las exposiciones ya no tendríamos más que exponer bueno no tendrán ya no hay más exposiciones maestra ¿qué es? este ¿está aquí mi compañero Martín? ajá no pregunto o sea es que le tocó el capítulo 2 ¿no? ah pero no está aquí se lo puede intercambiar ese sí está bien ok gracias maestra ¿se los intercambias Anaí? para que no haya confusión ok entonces lo anoto en el tablón también ajá lo anotas en el tablón para que no haya pierna entonces Fernando expone el 2 sí el 2 y Martín expone el 4 ok ¿sí? va bueno Anaí te dejo porque tengo que ir a la office nos vemos nos vemos buen día bye bye maestra bye Fernando